Y estoy bendecido y afortunado de que estoy honorario y ahorita voy a tener una cirugía en unos días. ¿De qué es? Voy a tener unos perritos. No, 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 no. No, tengo una catarata en el ojo bueno, entonces qué chinga, ¿no? Para mí, ¿no? Imagínate este que tuve despedimiento de retina, en uno catarata y en el otro norte en Veracruz, entonces está medio cañón. ¿Ya está programado para...? Sí, mañana precisamente la ANDA me está ayudando para que ya mañana tengo mi primer cita con una clínica nueva que firmó con ellos. Entonces, pues digo, la ANDA ahí está, pero si Roberto no hizo sus cotizaciones bien y digo, es un señor que lleva años en este negocio, algo pasa, ¿no? Algo descuidan y las consecuencias son ahora, ¿no? Entonces tiene que buscarnos en un seguro social, un Issste, un algo, porque ahorita una cosa, una cirugía, un algo, imagínate lo que va a ser de Rosita Pelayo, es algo delicado, es un cáncer, es un algo difícil y luego aparte las recuperaciones, el salir adelante, los operatorias, está duro, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa. Ahora, me gustaría hablar un poco también, que no me lo han preguntado, pero... Pero que voy a rehacer hacia lo de la Semecienta, se integra Robertita, es una chica de un programa de show de Ernesto Chabana, de Multimedios, se integra, es una chica carismática con un cuerpazo, de veras, entonces tiene algo la chavita que va de la Isla Nueva Semecienta, entonces ella entra el día 4 de octubre en Monterrey, estrenamos con ella en el Teatro de la Anda ahí, yo estoy muy contento, luego nomás estero también, tengo otra comedia que había estrenado, luego se fue Sergio Mayer, Raquel Vigorra, se fueron a la Casa de los Famosos, espero que salga Sergio, para que platiquemos y rehacer y retomar a otra comedia que me quedó muy bonita, la hicimos en Chicago, en Minneapolis y en Veracruz, nomás hice 3 días de trabajo, pero ahorita hablo con Mayer, para ver para dónde jalamos, porque está avisado, tiene su visa de trabajo. ¿Tiene que cobrar más caro ahora? ¿Es más famoso? Bueno, yo nomás le voy a ponerme crema en el dedo y a ver qué pasa. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.